El total de los recursos tributarios asciende a 105.071 millones de pesos. Esto ha implicado un crecimiento interanual del 35,1%. Es decir, es un récord histórico de recaudación. Los 105.071 millones de pesos marcan una etapa muy saliente en lo que es la gestión de la recaudación tributaria. Nunca antes en la historia de la República Argentina se había pasado la barrera de los 100.000 millones de pesos. Tenemos ganancias. El impuesto más difícil de recaudar, de controlar, el que más fácil para los que planifican fiscalmente pueden ahuecar la base imponible, significó un crecimiento interanual del 38,6% con 29.250 millones de pesos de recaudación. Débitos y créditos, otro récord de recaudación, con un crecimiento interanual del 35,9%, 6.528 millones de pesos. Nosotros nos habíamos planteado para la recaudación del corriente año estar por encima de los 5.000 millones de pesos. Este mes superamos la barrera de los 6.000 millones de pesos y es un dato muy saliente. El resultado marca en gran parte cuáles son las políticas activas que está desarrollando el gobierno nacional con el mantenimiento de la actividad, mantenimiento del empleo, de la industria manufacturera. Pero al mismo tiempo advertimos que hay una muy buena performance de lo que es impuesto a las ganancias, sobre todo porque hemos tenido el cierre de personas físicas que tienen participación en sociedades comerciales y de todas las sociedades comerciales que tienen cierre al 31 de diciembre. De forma tal que en lo cuantitativo y en lo cualitativo de la recaudación ha sido la recaudación en materia de impuestos a las ganancias, la de mejor performance histórica.